Abuelo, lleva cuidado, dame la bolsa. Me encantan estas bolsas. Y pensar que hasta hace poco el plástico nos inundaba... Han cambiado tantas cosas. Claro abuelo, y para bien. Mira las botellas que le han dado a papá en el trabajo. Ahora las podemos utilizar una y otra vez. ¿Y eso se lo han dado en el trabajo? Sí, menos mal que cada vez hay más empresas empeñadas en cuidar el medio ambiente. Tu padre está muy contento. Dice que trabajar en empresas que hacen posible un futuro mejor es un lujo. Es que es tan necesario... Hay ingenieros y profesionales que diseñan y crean pensando en nuestro mañana. Hacen camiones más cómodos y seguros para que el trabajo sea más fácil. Y por ello han hecho una apuesta decidida por vehículos a gas, haciendo más sostenible su trabajo. Con la máxima eficiencia, sin que te des cuenta, un transporte invisible. Conducir y no contaminar es posible. Oye, ¿y a qué hora llega tu padre? Enseguida estará conectando mercancías y personas, como dice siempre. ¿Y tú crees que si yo me quedo con la botella se dará cuenta? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.